¿Cómo están gente del canal? Acá estamos en un nuevo video para... Bueno, en una nueva película de Free Fire y pues vamos a darle en modo clásico al purgatorio de... no sé si darle el sol o el... escuadrón, vamos a darle el sol Pues ahorita nos vemos cuando ya pasan los 30 segundos y estén en el avión Algunas personas parece que se pueden tirar en Brasil Vamos a tenerlos como por acá de Brasil Mira, llegando a Brasil Ok, una persona se tiró acá Vamos a la otra casa allá Y por el menos ya sabemos que alguien ya se tiró acá y ahí sí, ya lo podemos matar Sí, es que la matamos ¿Pero qué? Me siento amigo Ay no Ahí hay una persona acá casi se tiraron todos Mis cálculos eran... pues incorrectos Ay, 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 ay Ya la changamos toda Ay no Ya empezó a disparar Voy a estar atento de mi espalda porque puede ser que me ataque mayormente la espalda Ok, no Ok, no Ay no Oh no Esto es muy malo, muy malo No sé si ir por acá Bueno, me voy por acá Ay no Creo que me voy a ir mejor por acá Ya sé dónde estás perra Me echando una madre Ajá, ¿verdad? Y ya vi el otro Voy a intentar quitarme mi look Yo tengo un cuarenta y dos Ay, la madre La madre La madre La madre No Vélense entre ustedes No entre mí Niños Malas tucatas Anda Ay no Ya estoy muerto Oh no Oh no Ok Mejor yo me voy Y no morir como un completo Es tonto Ok, ok Ay no No voy a ir a curar Ok Ok, voy Parece que El otro ganó Bueno No me voy 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 Imagino que fue Suerte Suerte Ok Y me lo voy A quitar Echame En su madre No me dejan Ni voltear ¿Dónde se fue? Ok, ok Me parece Que me va a aparecer Por acá Así que Mejor Vengan a por mí Vengan a por mí Pero venir Por mí De frente Con un botiquín Me alcanzó Apenas Bueno Con un botiquín Puedo sobrevivir Tengo miedo Tengo miedo Ay no ¿Dónde está el light? Ok Todo Todo bien ¿Dónde está? Yo lo veo que Ah Ya sé Está campeando Vamos Intenta darme la cabeza Venir a por mí Pero venir De frente ¿Dónde estás? O sea Ya termino Que estás Mira Si Ven No Ni 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 . Y ¿OR No, 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 no. Bueno, hasta aquí el video del mes, de la semana, o del año, que no se sabe cuando voy a hacer videos. Ojalá que les haya gustado, recuerden que si les gustó dejar un like, suculento, y suscribirse, obviamente sin el contenido, les gusta, aunque supongo que no, pues, ok, hasta la próxima, adiós.